Este tema va dedicado especialmente para todos los cojaderos de borrilla Y para los cojaderos, para todos Eso es Es hora de trabajar, empezaremos a plantar El banano y la coja, para cosechar dinero Después de la cosecha, comenzaremos a vender Para tener más dinero, para mantener familia Vamos bailando, chaparejitos, cocaleros, lataneros ¡Vamos! ¡Eso a ti! Y para todos los cojaderos, vamos a ganar El banano y la coja, trabajo para ganar Todos los fronteros, cocaleros, así mantengo mi hogar El banano y la coja, me traen mucho dinero Para tomar más chichita, para tomarse de pinta ¡Eso a ti! Pasito para adelante, pasito para atrás Pasito para adelante, pasito para atrás ¡Eso! Pasito para adelante, 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 pas Para mantener familia Para ganarnos Con el frutero, cocalero Así mantengo mi hogar El banano y la coca Me traen mucho dinero Para tomar más chichita Para tomar cervecita Ahora sí, vamos con yuca Y por la paz Y por toda Sudamérica Y por la paz